En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos 7.8 millones de derechohabientes con hipertensión arterial. El 30% del resto de derechohabientes pueden tener hipertensión arterial y no lo saben. Por eso es importante en este Día Mundial de la Hipertensión Arterial acudir a tu unidad de medicina familiar para medir tu presión arterial. Para prevenir la hipertensión arterial debemos de seguir un estilo de vida saludable. ¿En qué consiste? En hacer ejercicio de manera regular, al menos 30 minutos diarios, 5 días a la semana. Si se puede llegar a los 60 minutos sería mucho mejor. Otro aspecto muy importante es tener una alimentación saludable. ¿En qué consiste? En tener horarios de comidas y tener las porciones adecuadas. Hoy estamos a la vanguardia en el Instituto Mexicano del Seguro Social con los protocolos de atención integral para hipertensión que incluye la prevención, diagnóstico, estratificación y sobre todo terapia dual y triple en una sola pastilla. La hipertensión arterial puede ocurrir a cualquier edad. Por esa razón te invitamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que acudas a tu unidad de medicina familiar para medir la presión arterial. Instituto Mexicano del Seguro Social